Buenas, ¿cómo andan? Para los que no me conocen, yo me llamo Nachi y bienvenidos a otro de mis videos. Estoy feliz, acabo de terminar de rendir el último final. Ya estoy oficialmente de vacaciones, estoy en la facultad. Ponernos un poco el contexto hoy, es el cumpleaños de una re amiga mía, pero mi amiga vive en Chile. Así que me voy a Chile. Hoy el avión sale a las 5 de la tarde. Me quedo una semana ya, así que les voy a estar mostrando todo. Ya llegué a casa, por suerte, ya había armado las velijas ayer. Tiene mucha ropa para salir, vestidos para estar durante el día, traje de baño, un suéter por las dudas. Llego chocolates de vasaliza y a ella que le hice un regalo por su cumpleaños. Le compré este bolsito en Jackie Smith. Miren quién es... No, mamá, lo estás tapando frente. Ay, perdón. Ponete acá al lado. No, un poco más ahí. Ahí ya estamos yendo al aeropuerto. Ya estamos en camino. Me van a extrañar. Ya llegamos al aeropuerto. Acá está mi asistente. Faltan dos horas hasta que salga el vuelo, así que tengo con qué entretenerme. Quiero comprar un par de cosas para tener stock. Hoy yo soy fan de los chocolates, así que seguro me compré algo. Estos por afano son los mejores. Bueno, estos terminan siendo mis compras. Ahora sí. Seguramente soy la única persona que le pone una etiqueta al pasaporte. Acabo de subir. Por suerte me traje dos barbijos. Este lo voy a usar como antifaz porque necesito dormir y con luz no puedo dormir. Me veo raro igual que... Después de una hora de crisis que la pasé un poco mal, llegué a Chile. Aquí estamos preparando todo para la fiesta de mañana. Dos de blanco y ella. Traje ropa como para 20 días. El día de hoy era salir, pero estábamos muy cansadas. Mañana es la juega. Esta rinde final, así que... Hacenle buena suerte. ¡Pero tío Arso, bicho! Buen día. Nos acabamos de levantar. Me molesta estudiando para el final. Yo ya me vine acá a tomar un poco de sol. Bueno, ya terminó el final. Ya tomé el sol del día de hoy. Y ahora vamos a ir al gimnasio. Me acaba de cerrar la nota de mi primer final. Me saqué un 10 de batea, tío. Saludar el vlog. Vamos al gimnasio. Vamos a hacer la rutina que hace Mora. Este gimnasio es muy grande. Terminamos de entrenar. Y ahora vamos a ir a almorzar al medanoso. Vamos acá a probar. Yo me pedí una ensalada. Sándwich de la risa. Para comprar los escabios para hoy. Estamos empezando a preparar todo. Miren todas las escabios que hay. Es una locura. Bueno. Boludo, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Re virgen. Viste que es la fiesta popular. Ahora estamos acá viendo toda la decoración para la fiesta privada. Boludo, hola. Vamos. Aquí estamos decorando todo. Poniendo corbatas así. Sí, sí, yo sé un tipo. Please. Boludo, santo, os compré demasiada birra. Ya quedó todo listo afuera. Ya terminamos de decorar y ahora estamos comiendo algo. Ahora nos vamos a ganillar. Saluden al vlog. Hola, vlog. Ya estamos ready. Miren nuestro look final. Yo me lo puse ahí al costado y vamos a ir. ¿Se acuerdan toda la decoración que estuve pegando hoy? Miren cómo se ve. Voy a tomar mi primer cola. ¿Es un poco puro eso o está bien? Primer trago. Vamos a hacer que las chilenas prueben Fernet por primera vez. Taste test. ¿Estás quesito? Es que... Es que... No. Como para lo que le pusiste una... ¡Oye, guay! Vamos a cumbrar. ¡Vamos a cumbrar! ¡Suscríbete al canal! 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 cambio de planes y al final vamos a terminar saliendo no sabemos y en qué vamos a hacer pero vamos a salir ya vamos a la joda pero no sabemos dónde es porque no se escucha música bueno me viro que ni siquiera terminamos entrando a lo que le quieras decir en argentina quiero saber que bancan más bajón dulce tipo rogel y brownie bajo un salado yo claramente banco más bajón dulce son las 4 de la mañana y acabo de terminar de armar mi valija y con este vídeo cerramos del look de chile lloro fue una semana de mucha joda ojalá les haya gustado mucho el vídeo besos los quiero mucho